Los procesos inflacionarios en la República Argentina son uno de los temas que más preocupan a toda la población, tanto de la República Argentina en general como particularmente en la provincia del Chaco. Uno de los rubros que más subió ha sido el rubro de los automóviles. No solamente el costo de un automóvil, sino también cuánto vale mantener en estos momentos un vehículo mensualmente. Naftas, repuestos, revisión técnica obligatoria, patentes, seguros, todo esto en el siguiente informe. ¿Cuánto vale mantener mensualmente un vehículo en la provincia del Chaco? El parque automotor de la provincia se ha ido incrementando en los últimos años, a la par del aumento de la población. También, al igual que la cantidad de autos, creció significativamente el precio de los mismos, siendo en muchos casos un bien adquirible luego de varios años de costosas cuotas mensuales. Pero en el siguiente informe, Noticiero 9 Federal puso la lupa en el dinero empleado para mantener esos coches mensualmente. Varios ítems son los que se tienen en cuenta, de los cuales tomamos algunos fijos, y otros que esporádicamente pueden surgir como gastos habituales de un vehículo. Comenzando con los combustibles, calculadora en mano, comenzamos a sumar. Durante el año 2021 el precio de los combustibles solamente subieron un 28%, sobre un escenario de inflación de un 52-53%. Para este año se espera una inflación de un 65-60% y en lo que va de este año hasta ahora, subió un 20% el precio de los combustibles. Hoy tenemos la nafta super en 115 pesos. Las naftas premium están más o menos en 137 pesos. El gasoil premium está más o menos en 135 pesos. El sendero de precios va a seguir hacia arriba y es porque viene bastante más barata la nafta, aunque suene irónico. Y esto es un poco lo que está pasando en distintos análisis que tienen que ver con el mantenimiento de un vehículo. O sea, para comprar un filtro de aceite, que estamos hablando de un elemento básico para un cambio de aceite, hoy más o menos necesitas entre 12 y 15 litros de nafta super. Entonces vos decís, hay algo que está mal. O el filtro de combustible de aceite está muy caro, la nafta está muy barata. Y esto es un poco la sensación que la gente está sintiendo porque te hacía un comentario hace poco de que si compras un chipá sale casi un litro de nafta super. Entonces, realmente comparar la nafta contra cualquier bien de la economía es como que estamos hablando de algo que es muy accesible comparado a lo que han incrementado los precios los otros bienes que tienen que ver con pagar la patente del auto, con no sé, con todos los gastos que tengan que ver el mantenimiento del vehículo. Lo que es seguros, nosotros particularmente comercializamos ATM. Es una de las compañías que tiene más bajo lo que es la cuota mensual del seguro. Un tercero, un responsabilidad civil que es lo más económico. Hoy de un vehículo ronda los 850 pesos mensuales. Esto dura, la póliza son cada seis meses. Generalmente tiene un aumento más o menos de un 10% semestral y es más o menos lo que viene subiendo en este último tiempo. Obviamente eso no es fijo, pero es lo que más o menos viene subiendo. En el caso de responsabilidad civil es igual para todo porque solamente cubre al tercero damnificado. Pero si vamos por ahí a un seguro un poquito más completo, un tercero completo, un contrato de riesgo, si hoy un seguro de una camioneta, hablemos genéricamente de una 2020, digamos, y anda en 12.000, 14.000 pesos. A medida que sube el valor del vehículo y del tipo de vehículo, si es importado o nacional, todo eso va a afectar en el valor porque obviamente los seguros te van a estar cubriendo ciertos repuestos o ciertas cosas de los vehículos. No es lo mismo asegurar un GolTren que asegurar una Amaro V6 porque los costos son otros. Obviamente una cubierta de una Amaro cubierta con llanta están 200.000 pesos y una de un GolTren con llanta debe estar en 60, 70. Hablando así a grandes rasgos, digamos. Estos son algunos de los gastos fijos mensuales que requiere un conductor para mantener su vehículo, el cual le sumamos los gastos de patente, que en un automóvil promedio rondan los 600 pesos mensuales. Por otro lado, hay otros gastos que requieren el mantenimiento del vehículo, que no son mensuales, pero periódicamente se deben realizar, ya sea por seguridad o para mantener todo en regla. Los matafuegos reglamentarios para vehículos como ser autos son de un kilo y tienen un valor de 3.200, uno nuevo. Camiones serían como de 5 kilos, parecido a los de los comercios, esos salen 12.800. De fábrica vienen todos con su carga de un año de garantía. El día que haya que volver a cargarlos, los de los autos salen 600 pesos y los de camiones o comercios salen 750. ¿Cuánto está hoy hacer una revisión técnica tanto para autos como para camionetas? Auto uso particular está en 4.200 pesos. Para camioneta de uso particular 5.200. Ahora, las camionetas pueden ser como carga, pero eso ya es otra cuestión. Está en 8.500 para una camioneta. Si bien cambian algunas cuestiones, no es la misma exigencia para la camioneta desde el punto de vista de algunas cuestiones muy superficiales como ser la parte externa. Se le exige, por ejemplo, que tenga banda retroreflectiva, que no esté polarizado. Esas son algunas de las diferencias que hay entre carga y uso particular. ¿Y vehículos, por ejemplo, de transporte de pasajeros, como por ejemplo un taxi o un remis, tienen el mismo precio? No, ese está en 3.500 pesos. ¿Cada cuánto se realiza una revisión técnica obligatoria o qué duración tiene, dependiendo del modelo? Un auto de uso particular se patenta y de acuerdo a la ley provincial, la 4488 y que se adhiera la 24.449 en el artículo 34, establece tres años, ¿no es cierto? Tres años a partir de la fecha de patentamiento. Es decir, que todos aquellos vehículos que patentaron hace tres años en, por ejemplo, ahora el 1 de abril del 2019, tienen que hacer ahora la revisión técnica. Esa revisión le va a durar dos años. Vencido esos dos años, tiene nuevamente dos años hasta cumplir el séptimo año calendario. Es decir, que tres, cinco, siete. A los siete años se le da nuevamente por dos y después de eso ya es anual. Ahora, para los transportes de carga y pasajeros tiene otra normativa. Por ejemplo, carga se hace al año y hasta los 20 años se le da por un año, después ya cada seis meses. El tema de mi rubro, que nosotros hacemos lavado y caño de escape, un lavado de un auto chico, mediano, se está cobrando 600 pesos. ¿Qué incluye? Incluye un lavado de interior, un lavado de carrocería y un lavado de chasis, que es la parte de abajo. Incluye espiradoras, silicona, todo. Eso es un promedio de un auto chico, mediano. Una pick-up hablamos de 900 pesos y una sub hablamos de 700 pesos. Estamos tardando en 25 o 30 minutos por auto. Gracias. 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 Gracias.